Pronto podrás llegar hasta donde antes viajaste solo con la imaginación. Perú se está preparando para hacerte sentir seguro, cuidado, protegido. Llevamos años convirtiendo la distancia en arte. Aplicando el máximo cuidado por los detalles, porque sabemos que todo esfuerzo vale la pena. Hemos aprendido a tender puentes para sentirnos más cerca. Ahora, uniendo nuestros caminos, sin importar qué tan lejos estemos. Para que tomes un respiro y disfrutes de un país que vive en armonía con la naturaleza y el universo, hace más de 5.000 años. Ahora, todo lo que nos hace grandes, nos permitirá volver a darte la bienvenida. Porque nosotros también soñamos con reencontrarnos. Y nos estamos preparando para que ese momento sea especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!